Saludamos de manera especial a la audiencia de nuestras noticias. En la noche de este martes un nuevo hecho terrorista se presentó en una concesionaria de motocicletas ubicada sobre la carrera séptima a mi espalda en pleno centro de la capital de Luila. En un video de cámaras de seguridad se puede apreciar el momento exacto en el que dos delincuentes a bordo de una motocicleta llegan al frente de dicho establecimiento, lanzan un paquete y después de dos minutos el artefacto hace explosión. Lamentable que pese a todos los esfuerzos que se hacen en materia de seguridad, de operatividad, del apoyo de los grupos especializados que nos están apoyando, de la policía y del ejército, pues se presenten todavía hechos como el registrado la noche anterior. Esto es un poco frustrante porque estos hechos generan en la ciudadanía temor, zozobra, pánico, incertidumbre y entonces se desencadena la percepción de inseguridad en la ciudadanía. Cuando, digamos, había habido una operatividad fuerte, unos operativos que permitieron la captura de muchas de las personas responsables de delitos y veníamos de tener un mes de relativa calma, de resultados contundentes de combatir la criminalidad. No obstante, ayer mismo un grupo de investigadores del CTI y de la Fiscalía asumió la investigación de este caso, como también hay un grupo especializado de la policía que está tras las pistas de estos dos individuos que desde una motocicleta lanzaron este artefacto explosivo contra este establecimiento de comercio con fines de extorsión. Ayer mismo tuvimos una reunión con los empresarios de la ciudad, con los comerciantes, ahora que estamos en otra con ellos mismos, he hablado con los líderes gremiales de la situación que está pasando, pero también conscientes de que no es un tema solo de exclusividad de Neiva, esto es un tema nacional, vemos cómo está el departamento del Cauca, vemos cómo la semana pasada se filtró un informe de inteligencia militar en el que se incluía Neiva, como una de las ciudades que puede ser objeto de un atentado terrorista con un carro bomba, es un problema nacional que está obviamente tocando a nuestra ciudad. El fuerte estruendo que se escuchó prácticamente en todo el perímetro del centro de la capital de Luila, solamente generó daños en la fachada de este establecimiento, con base en el video de cámaras de seguridad y que ustedes vieron a través de nuestras noticias, en este momento las autoridades están detrás de esos dos delincuentes. Sebastián Moya para nuestras noticias, información confiable. ¡Gracias!